Bueno, bien, saludos, ya pa' la próxima. Los gatos andan con hambre y no quieren carne de bote, tiene que ser carne fresca pa' lamberse los bigotes y no se escondan rivales que los gatos miran de noche. A las hormigas de progreso los colorados les quitaron los indios de Santa Rosa a la doble y a los mandaros y a los perros chatos de la hipo sin arrugas los dejaron. A los leones de la feria que correteadas les dieron a los piratas de Hidalgo el barco se los hundieron de susto a los ver que te reímos los curaron, me dijeron. Son rivales principales de Puerto Isabel señores pero el pescado a los gatos como vengan se lo comen dicen que a veces tranquilo vendieron los chicharrones.